En horas de la tarde de ayer se conoció el secuestro del exalcalde del municipio de González Cesar, en zona rural de esta localidad, mientras se encontraba en su finca ubicada en el corregimiento de San Isidro. No obstante, después de varios minutos por presión de las autoridades, logró recobrar su libertad. A su llegada al segundo distrito de Ocaña, en horas de la noche, el exmandatario se refirió al caso manifiesta que siente que hace parte de la persecución que ha tenido su familia durante muchos años. Estaba en un campo que tengo a cinco minutos de González, en el corregimiento de San Isidro, y estaba ahí, a los cinco minutos de haber llegado, nos interceptaron alrededor de unas siete personas armadas, desarmaron a mi esquema de seguridad y nos obligaron a abordar la camioneta, que necesitaban hablar conmigo. A los minutos salieron de González y tomaron la vía a convención, junto con el exalcalde y sus dos escoltas del esquema de seguridad. El exmandatario manifiesta que esto hace parte de una persecución en la que se ha visto sometida su familia durante muchos años. Asegura que desconoce los motivos y si se trata de un grupo organizado. Problemas no es que hayamos, hemos hecho nada, pero lo que es a mi familia, a la familia Osorio, que estamos en el municipio de González, un municipio tan tranquilo como González, a raíz, hace mucho tiempo hemos venido siendo objetivos de ataques de muchas personas. Terminé mi mandato y estaba con un esquema de seguridad, con un carro blindado, y mire, la situación hoy que se está presentando. Hoy temo por la seguridad mía, lo he manifestado, temo por la seguridad de mis hijos. ¿Siente que hace parte de esa persecución a su familia lo suyo sucedido en el día de hoy? ¿Cuál sería su mensaje? Sí, yo pienso que es una persecución que tienen en contra de nuestra familia. Y la verdad que le pido, ya es bueno que se pare, hay que parar esta situación que tenemos nosotros. El exmandatario llegó en horas de la noche a su vivienda en el municipio de González a reencontrarse con sus familiares. Gracias.